Muy buenas, si sois creadores de emotes en Twitch, has llegado a una noticia muy, muy buena que hará que tengáis más clientes. Y si sois creadores de contenidos de Twitch, felicidades, vais a tener formas más completas, sobre todo, también habrá formas gratuitas de ayudar a vuestros suscriptores a que formen una comunidad con emotes de seguidor, emotes animados y biblioteca de emotes. Tres funciones que se han pedido muchísimo y que Twitch está arriesgando muchísimo dinero al ofrecer, sobre todo, los emotes a seguidor. Vamos poco a poco con los anuncios que han hecho. Dicen que están haciendo una celebración del 10 años, muy bien, y que han dicho que los emotes son su idioma no oficial. Emoticos animados, lo que veis aquí, emotes que se mueven, va a ser un GIF que no se sabe muy bien cómo va a hacer. Voy a verlo, o cómo es esta página. Y bueno, aquí vamos a ver lo que se necesita. Tiene que ser, de la misma forma, 112, entre 112 y 4.096, o 3 GIF, 28, 28, 56, 56, 16, 12, por 112, en modo manual. Tiene que tener tamaño cuadrado, misma altura que ancho, y el tamaño máximo es un mega, para el rescate automático, y 513 kilobytes para el manual. Y lo que será el thumbnail será el primer frame del GIF. Y se pueden hacer varios thumbnails. Se puede mirar. Y no puede entrar más de 60 frames. Habrá que ver si es un segundo, o 60 frames de imágenes. Habrá que ver. Aquí no sé cómo se puede hacer. Y habrá un sistema de EasyAnimate para que puedas hacer el movimiento, cambios de hue, scroll, giro, sliding y slide out. Son formas simples de hacerlo fácil y rápido, para quien no tenga las capacidades o el conocimiento para animar. Pero esto puede generar mucho, mucho dinero para creadores de emotes, y también puede generar una comunidad bastante más implicada, al haber emotes que se puedan mover y explicar. Está guay. Muy, muy guay. Así pues, los emotes animados es quizá uno de los movimientos más esperados. Ya había emotes animados antes, pero estaba hecho para cheermotes, dando, dando, y solamente estaba para partners. Se espera que esto esté disponible, como aquí dicen, en unas semanas para los socios de Twitch y en los afiliados para este año. Con lo cual, si eres creador de emotes, te recomiendo, encarecidamente, que planifiques cómo hacerlo para poder ofrecerlo a tus clientes. Luego, siguiente. Emoticones de seguidor. Mismo que antes, creo que si puedes, no sé si se puede animar o no, no han detallado demasiado. Desbloqueado, pero lo que son emotes de seguidor, serán emotes gratuitos. Os puede ser que podemos ver hasta 5 según la vista que se ha visto, pero te avisarán, te darán un mensaje cuando tus seguidores puedan tener emotes de seguidor que serán totalmente gratis. Eso sí, solo se pueden, sale de canal que están desbloqueados. Es decir, que tú no puedes ofrecer unos emotes para que luego se utilicen fuera del canal. Sería demasiado fácil de trolear. Pero bueno, es una forma más de generar algo de contenido. Luego, biblioteca de emotes. Esto viene a ver de que hay muchos filiados que no tienen la mejor relación con Twitch porque no siguen las normas por su culpa. Y se encuentran con que no tienen la aprobación automática o no quieren tener que lidiar con muchos archivos de emotes a ver. Esto te ayuda y te permite tener ya unos emotes pre-aprobados que no tienen ningún tipo de problema y tienen todo el apoyo de Twitch. Y que, por ejemplo, si quieres tener tu versión navideña de tu emote, lo puedes tener fácilmente. Lo subes con tiempo de interacción. Lo tienes probado para Navidad, para Verano, para Primavera, para, yo que sé, Halloween. Esto está genial, sobre todo en Estados Unidos, que les gusta mucho celebrar las festividades. Así, pues, podrás tener emotes especiales pre-aprobados para la Navidad. Está disponible tanto para parques y afiliados. Creo que ya está disponible. En general, es un contenido muy bueno si quieres tener más emotes en tu canal de Twitch, si quieres ayudar a generar una comunidad. Y, personalmente, como creador de contenido, me gusta mucho lo de que pueda haber animados. Porque esto puede dar muchísimo, muchísimo. Luego, como creador de contenido, se costará mucho los maticones de seguidores. ¿Qué te permitirán? Pues, cualquiera, simplemente, siguiéndote, ya pueda participar en algo tuyo. Y eso es algo que a mí me gusta. Seguramente, YouTube lo acabé copiando de alguna forma u otra. Lo de biblioteca es si tú tienes muchos emotes y quieres tenerlos personalizados por tiempo, por lo que sea. Me parece coherente y a ver cuándo lo implementan.